En el municipio Santos Marquina del estado Mérida, se recibió al embajador de la República Árabe del Saharaui Democrática en Venezuela, quien vino a ofrecer una conferencia para hablar sobre el estatus del conflicto armado que existe desde hace más de 40 años con Marruecos. La problemática que vive el pueblo saharaui, que lleva ya más de 40 años luchando por su libertad, su independencia, y 40 años siendo agredido por un país vecino, por Marruecos, y sus tierras prácticamente ocupadas, divididas por un muro inmenso, un muro militar, y donde las violaciones continuadas de los derechos humanos en las zonas ocupadas del Saharau Occidental es el pan nuestro de cada día. El primer ministro de la República Árabe del Saharaui Democrática reclamó recientemente a Francia que no use nuevamente su derecho a veto cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas habilite la posibilidad de instalar un Observatorio de Derechos Humanos en dicha república, que proteja los derechos humanos de sus habitantes. Francia es un país que desde el primer momento ha estado apoyando la ocupación militar y legal de Marruecos, en contra de toda la legalidad internacional, incluso en contra de las propias resoluciones del Consejo de Seguridad, de la que ella forma parte siempre como país miembro permanente del Consejo de Seguridad. Francia ha impedido por la amenaza del uso de su voto, para que no se implemente un mecanismo de observancia de los derechos humanos en el Saharau Occidental, lo ha impedido una y otra vez. Eso ha dejado a Francia mal parada ante la comunidad internacional, ante la opinión pública internacional, ante el propio Consejo de Seguridad y la Asamblea General, por impedir una cuestión tan de justicia, bueno, no cabe en la mente de nadie. A pesar del fracaso de la ONU como organismo mediador del conflicto, para lograr la liberación e independencia de ese pueblo, los saharauis luchan para que la dictadura del miedo no siga extendiéndose por el mundo, se resuelva el conflicto, se encuentre la paz y puedan regresar pronto a sus tierras libres con la frente en alto. Y hemos venido para, bueno, dar fe de nuestra presencia y de nuestra gratitud a la gente que de una forma u otra ha cooperado en la difusión de esa justa causa por la que el pueblo saharaui lleva tantos años luchando y sufriendo. ¡Gracias!